Fíjese que un 80% de los contaminantes presentes en el medio marino proceden de la tierra. Sustancias peligrosas que hoy día están en nuestros mares. Metales pesados, tóxicos, compuestos orgánicos como por ejemplo plaguicidas, productos químicos derivados de la industria. Hidrocarburos, sustancias reactivas que vienen derivadas de procesos industriales, agrícolas. Residuos de la minería, etc. Sustancias que hoy día terminan en nuestros mares. Es increíble pensar la cantidad de contaminantes que hoy día tenemos en el mar. Y esto gravita importantemente en la vida marina. Finalmente somos un país que tiene un gran litoral, a tremenda costa. Vivimos, no es cierto, hay mucha obra de mano, hay mucha gente que vive justamente de este recurso natural. Recurso natural que hoy día puede estar, fíjese, altamente contaminado. Quiero invitarlos a la siguiente nota y después conversar con ustedes y con nuestra invitada hoy día en el programa sobre la contaminación de nuestros mares. La Caleta Chañaral de Aceituno se encuentra a 137 kilómetros al suroeste de Vallenar y pertenece a la comuna de Freirina. Su origen se remonta a los asentamientos de comunidades costeras prehispánicas, conocida como Changos, quienes utilizaban las bolsas de cuero de los lobos de mar para desplazarse por la costa. En el pueblo viven alrededor de 140 familias, la mayoría dedicadas a la pesca y el turismo. El lugar está representado por la identidad y la cultura de los pescadores artesanales y buzos mariscadores. Es un lugar ideal para el avistamiento de ballenas azules y jorobadas, dada su enorme reserva marina que forma parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, junto a las también famosas islas Choros y Damas. La Caleta Chañaral de Aceituno siempre se ha caracterizado por su cuidado y respeto por el medioambiente, algo que ahora además se suma a su interés por el buscar energías renovables no convencionales para abastecer a la población. Estoy junto a Claudia Santibáñez, me acompaña ella para hablar de la contaminación de nuestros mares. Ella es directora docente de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Gracias Claudia por estar junto a nosotros. Contaminación de nuestros mares. Yo hablaba de algunos de los problemas que tenemos de las fuentes que llegan a contaminar los mares. Cuéntanos un poquito hoy día, para aterrizar, cuál es la realidad que tenemos hoy día en Chile. Sí, bueno, lamentablemente los mares, dada la inmensidad que tienen, han sido considerados por años como fuentes eternas donde se pueden diluir los contaminantes. Hoy en día la realidad es que hemos podido ver que este poder de dilución tremendo que tienen los mares no es tal, y por muy grande que sean, ya se está viendo patente la contaminación extendida que hay desde distintas fuentes, como tú mencionabas, industriales, urbanas, de la minería, y se suma también el tema de los plásticos, que es uno de los elementos más abundantes que hoy día tenemos en nuestros mares. Ahora, me gustaría como recapitular un poquitito, tomando justamente lo que tú dijiste al inicio, el poder de dilución de los mares, que creo que es un concepto que me gustaría que pudiéramos aclarar y profundizar. En algún minuto se pensó que esto era un tema infinito, que se podía diluir cualquier cosa, porque hoy día claramente los plásticos no se diluyen. Entonces, se pensó en materias asociadas a qué. ¿Qué se podía diluir en los mares, entonces? Bueno, si pensamos hace unas décadas atrás, de hecho, todo el sistema alcantarillado llegaba directamente al mar. Y cuando la población no era tan grande como ahora, probablemente el mar podía recibir una cierta cantidad y no generaba un problema mayor. A medida que la población va aumentando, claramente ahí las descargas que van llegando ya son más significativas, y por lo tanto ya ese poder depurador del mar ya no es suficiente. Y la carga de coliformes estaban a la orilla del mar. O sea, tuvieron que cerrar un montón de descargas, justamente por eso. Exactamente. Hoy en día Chile ya cuenta, en todas las ciudades principales, cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas del alcantarillado, y por lo tanto ese no es un problema relevante hoy día en Chile. Correcto. Pero así como está ese problema también, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, con la regulación para la industria, para la minería, para otras fuentes que podrían ser altamente contaminantes? Bueno, también están regulados y ellos no pueden verter directamente hacia el mar sus residuos, pero vemos que de todas maneras ocurre muchas veces. También en el caso de la minería, por años se descargaban residuos mineros a los mares, por ejemplo los relaves mineros. En la zona norte había lugares que realmente, de hecho, ya no tenían ni siquiera vida, en zonas costeras, y eso quedó prohibido. Hay un decreto supremo que establece que los residuos mineros tienen que ser dispuestos en lugares seguros, de manera de no contaminar los mares y por lo tanto hoy día, si bien se sigue realizando, son actividades de tipo ilegal. Esto no está permitido por nuestra legislación. ¿Pero existe fiscalización con eso, Claudia, directamente? Existe fiscalización, pero así como todas las fiscalizaciones en materias ambientales son deficientes, entonces por lo tanto eso lleva a que muchas veces se producen igualmente descargas, y hay que pensar que las descargas no necesariamente tienen que ser directas al mar. Hay muchas descargas, por ejemplo, de procesos industriales que pueden ir a los ríos, y los ríos finalmente desembocan principalmente en los mares. Incluso las aguas, uno no se imagina, pero incluso las aguas subterráneas, también muchas llegan al mar, entonces también cuando contaminamos, por ejemplo, con las actividades agrícolas, si se contaminan las napas subterráneas con pesticidas, con agroquímicos, con los nutrientes que se utilizan para fertilizar, ahí también eso termina finalmente llegando al mar. Correcto. Así como llega el mercurio, mucha gente dice, oye, ten cuidado con el tema de los pescados, porque el pescado viene contaminado con mercurio. ¿Y qué pasa con ese punto de contaminación? Bueno, el mercurio es un metaloide que está presente también en las actividades mineras, y por lo tanto también, y tiene además la particularidad que queda muy, cuando algún organismo del mar lo absorbe, este tiene la capacidad de irse bioacumulando, lo que se dice. Entonces va traspasando la cadena trófica, y cada vez su concentración, por así decirlo, en materia seca va aumentando. Entonces genera problemas para la salud que son bastante conocidos. Y respecto a eso, por ejemplo, hoy día la autoridad sanitaria en el tema del control de la contaminación de nuestros pescados con mercurio, ¿existe alguna fiscalización de eso, de entender cuáles son los índices? La verdad es que no, hay simplemente algunos estudios, además tenemos que pensar que muchos de los pescados que se consumen vienen incluso de afuera, en lugares muy contaminados, ¿cierto? Y normalmente los estudios que hay son bastante escasos, y no solamente están contaminados con metales, también están contaminados con microplásticos, eso también es bastante... Eso es otro tema, contaminados con microplásticos además. Exactamente. Pues fíjate que, entendiendo que el pescado es un alimento muy sano, hemos hablado de las características del pescado en cuanto a vitaminas, omegas, proteínas, etcétera, etcétera, tenemos esta dualidad hoy día de lo que estamos señalando. Por un lado, la contaminación con mercurio, y lo que tú estás señalando también que es así, que es el microplástico. O sea, tenemos peso hoy día que se alimentan de chatarra, de basura, dentro de los mares. Respecto a ese tema, y pensando en el tema de los plásticos, ¿qué se está haciendo hoy día a nivel mundial? Y si es que hay alguna acción que se está haciendo a nivel nacional con el tema de la contaminación por plástico. Entiendo además que hay una zona geográfica en el mundo que tiende a acumular mucho más residuos plásticos, ¿no? Sí, bueno, de hecho se habla incluso de un continente de plástico. Sí, de un continente de plástico. Exactamente. De hecho, es un lugar donde justamente producto de la rotación de la tierra llegan ahí los plásticos y se están acumulando. Y la superficie actual que hay en ese lugar se estima que son aproximadamente el equivalente a dos veces Chile en superficie. O sea, dos veces Chile continental. El tamaño que tiene esa isla de plástico y de basura, en general, que predomina principalmente con plástico. Los microplásticos, que son en el fondo, son derivados también de... En el fondo es el mismo plástico que llega a los mares, pero que se va fragmentando. Y por lo tanto puede llegar incluso a quedar como pequeñas partículas. Pequeñas dimensiones, claro. Exactamente. Incluso algunas que son de tipo microscópica. El gran problema que tiene no es solo el plástico per se, sino que ese plástico tiene... Hay estudios que han documentado que tiene una capacidad para absorber otros contaminantes y que quedan en el microplástico. Entonces, además del... Es un vehículo de transporte de contaminantes. Exactamente. Hay una... Todas las sustancias que se llaman hidrófobas, o sea, que no se disuelven en el agua. Se pegan al plástico. Se pegan al plástico. Entonces, cuando uno está ingiriendo, los peces u otra fauna que se alimenta de esos plásticos, van traspasando y, por lo tanto, además ese plástico tiene esas sustancias que quedan adheridas. Entonces, la toxicidad después es mucho mayor. Y por eso no es de extrañar, como vemos ahora, el aumento en ciertas enfermedades crónicas en la población. Claro. ¿No es cierto? Como cáncer u otros de ese tipo. O sea, hay un eslabón, claramente, que es un eslabón que tenemos que seguir mirando, yo creo que, Claudia, con muchísima atención, porque yo creo que, asociado a eso, estamos detrás de respuesta a enfermedades que hoy día uno nos explica el aumento, la tasa de aumento de alguna enfermedad, y dice, ¿por dónde está aumentando esto? Yo creo que esto está dando una señal clarísima, ¿no? Exactamente. Claudia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Doctora en Casa. Muchísimas gracias, por supuesto, también, Claudia, a la Universidad Mayor. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir profundizando en este tema de la contaminación medioambiental con ejemplos, ejemplos de instituciones, de empresas que están apoyando, ¿no es cierto?, a descontaminar nuestros mares. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!